de vida de los residentes de nuestro condado. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Giovanni, le doy la bienvenida para que le dé la bienvenida a estos invitados tan importantes que tenemos el día de hoy. Bueno, nuevamente te vuelvo a decir que es un lujo tener aquí al comisionado, un lujo tener a Jennifer con nosotros, y que tengamos la oportunidad de poder llegar a esa comunidad radial a través de 1550, Cadena Sur y La Poderosa. De verdad que es algo muy nutritivo para nuestra comunidad el saber, el que nos tengan informado, porque hay muchos detalles que no lo sabe la comunidad, no saben realmente cuál es la función del comisionado, no saben la labor en realidad de un comisionado. Hay mucha gente confundida en la calle y muy bueno que tengamos este programa para que la audiencia se pueda informar. Y te decía en un tiempo anterior que habías tenido aquí al comisionado, donde la comunidad cree que estas personas que no son accesibles y son bien accesibles para la comunidad. En el dado caso, creo que no solo en campaña, porque falta muchísimo tiempo para que empiecen las campañas electorales aquí en el condado de Dey, pero sí es interesante saber que podemos tener una información directa de él, no a través de otra persona, sino a través de él. Muchas gracias por todo. Y a Jennifer, de verdad que yo estoy muy agradecido. Desde que era una niña, Jennifer la conozco desde que tiene 9 años y hoy es un profesional que ayuda a la comunidad, a todos esos jóvenes que tienen problemas de adicción. Sé la trayectoria, sé que ha estado involucrada en muchas actividades, incluso en las actividades que nosotros hacemos y creo que hace una buena labor a través del condado, trabajando para llevar a los jóvenes a que se rehabiliten. Y sobre todo que lo más bonito de todo esto es que lo hace con mucha pasión. Así como el comisionado también nos comentaba en el programa anterior que no es servir, sino tener esa pasión de servir. Uno no puede ser efectivo si no pone esa pasión y no demuestra el amor a lo que uno está haciendo. Y no solamente lo hago yo como persona y como el encargado, el oficial electo, pero se lo exijo a todas las personas que trabajan conmigo que en sí, los que ligan muchísimas veces con estos casos, a veces trágicos, cuando vienen personas a tocar nuestras puertas, es el staff. Los hombres y las mujeres que trabajan conmigo que también son bien dedicados a su profesión y lo hacen con mucho amor y mucho cariño. Sí, eso es un punto importante, el que todos estemos comprometidos y trabajemos en equipo. Sin duda ninguna. Y justamente eso es lo que vimos en ese gran esfuerzo que hubo para ayudar a las vagas. Cuéntenos cómo estuvo esa campaña. Bueno, primero que nada, uno que estaba aquí en Miami durante el tiempo de Andrew tiene recolecta, ¿verdad? Ese periodo de un desastre y lo que había pasado en Homestead y todavía hasta este día me quedo maravillado que no hubo tantos muertos como uno esperaba por el desastre, por lo menos visualmente. Ver lo que ha pasado en La Bahama ha afectado muchísimo a esta comunidad y lo digo porque he tenido la oportunidad en dos ocasiones de estar en el Youth Fair Building, localizado en el Coraway, la 109, donde lo que ha donado el contribuyente, el residente del condado de Miami-Dade, me ha quedado pero frío. Frío en el sentido que es camión tras camión tras camión de personas trayendo lazería, comida, productos para niños, aguas, embotellados de agua, hasta productos. Y te demuestra que esta comunidad, número uno, no ha olvidado lo que pasó ellos durante ese tiempo de Andrew y número dos, la bondad de esta comunidad. Digan lo que quieran decir de los residentes del condado de Miami-Dade, en estos momentos difíciles, han dicho presente, sin interés ninguna, simplemente ver lo que ha pasado, que donar y ayudar. Y eso es algo que uno puede tomar con mucho orgullo. Que vivimos en una comunidad donde las personas piensan en otro y lo están demostrando cada día. Y yo invito, invito el que me esté escuchando, que vayan a Youth Fair, que vayan de voluntario. Hace falta personas que ayuden. Y lo que van a encontrar es un hormiguero de personas, profesionales del condado, residentes que dan su tiempo. Y es una obra bien, bien bonita lo que están haciendo. Y sobre todo que la juventud se involucraba muchísimo, las escuelas, todo eso. Tuvo la oportunidad, una de las escuelas en mi zona, que los niños tomaron el tiempo, una iniciativa de ellos, y estamos hablando de niños chiquiticos, de pedirle a sus padres que traen alimentos a la escuela y la donación lo hicieron por la mediación de mi oficina. Pero bien bonito el gesto de esos niños. Y lo estamos viendo a sistema escolar entero, no solamente los colegios públicos, también los colegios privados, los colegios religiosos. En sí, la comunidad entera ha aportado un cariño, un amor, y un deseo de verlas. Vamos a volver a pararse lo más rápido posible. ¿Y todos estos esfuerzos continúan? ¿Las personas pueden seguir donando y pueden seguir aportando su granito de arena? Yo creo que sí. Mira, a mi juicio, y por lo que ha visto, y lo que ha captado en lo que son las imágenes que han salido de Gran Bahama, Freeport, Abaco, el nivel de desastre es bastante alto. Va a demorarse tiempo para que esas personas se puedan volver a parar por sí. Sí tengo buena noticia. Ayer me reuní con las empresas de la industria de los cruceros y van a invertir, van a invertir muchísimo dinero en Freeport para ayudar a Freeport volver a pararse. Estoy hablando de Conorgo Cruise Line y otras que se están ofreciendo. Es interesante, es interesante. Y uno a veces cuando pierde fe en las cosas que están pasando en el mundo, pasa algo como esto y ve, sin tener que empujar mucho, como salen las personas con deseo de ayudar. Mi hijo de nueve años, él mismo me ha dicho, papi, el dinero que pueda sobrar de un McDonald's, lo que sea, ¿por qué no lo donamos? Eso es algo bonito y lo aprende bastante en la escuela, porque le hablan en la escuela. Y bueno, te digo, globalmente es bien interesante. Hay que felicitar a todos los que están escuchando, todos los que están presentes, que están poniendo su gran horera, sea exportando, pidiendo o donando. Es bien lindo lo que está pasando. Eso es muy bonito escuchar ese avance que hemos tenido, que todos no importa qué pase ni qué podamos dar, si lo más bonito es cuando uno da, no lo que le sobra, sino lo que le nace, es lo más interesante. Y comisionado, para las personas que no entienden, de pronto, la división de los distritos, ¿cuál es el área que comprende su distrito 13? Claro. En la comisión hay 13 escaños. El mío es la zona de lo que es el grueso de Jaya Lía. Digo el grueso porque Jaya Lía tiene tres representantes en la comisión. El comisionado Pepe Díaz, que representa la zona oeste del Palmetto, aunque tiene un pedacito al este del Palmetto. La comisionada Rebeca Sosa, que en este momento es la vice-chair, o sea, la vicepresidenta de la comisión. Ella tiene la parte sur, todo lo que es sur del hipódromo de Jaya Lía. Entonces, el resto de Jaya Lía, la mayoría de Jaya Lía, la tengo yo. Entonces, entra en todo lo que es Miami Lakes y hasta lo que es la línea de Broward County, en lo que es la parte noroeste del condado de Miami Dade. Tengo el honor y el placer de poder representar esa zona. No solamente lo he hecho muchos años, como cuando era concejal en la ciudad de Jaya Lía, pero como representante estatal, básicamente el escaño que estoy sirviendo ahora en la comisión se refleja muchísimo al escaño que yo tenía en la Cámara de Representantes, que era el escaño 110 en ese momento. Son bien, bien similares. La única diferencia es que en el escaño que tengo en este momento es un puesto no partidista. Quiere decir que cuando viene una persona y toca mi puerta, no se le pregunta si tú eres republicano o demócrata. No hay ningún interés. No lo hacíamos cuando éramos representantes como republicanos también, pero lo interesante es que a veces uno piensa, bueno, es una idea republicana o demócrata, como lo está sirviendo en el condado, no tiene color el dinero del contribuyente. Es verde. Y hay que asegurarse que se invierte en una forma lo más justa posible. Así es. Es importante ese punto de no importa de dónde tú, de dónde eres, si es republicano, demócrata, independiente, pero te podemos ayudar, que es lo que vale. ¿Cuál es ese compromiso que usted tiene con los negocios para poder ayudarlos a que de alguna manera puedan progresar en su distrito? Bueno, vamos a arrancar de la idea que los pequeños negocios en los Estados Unidos es lo que mueve la economía. Obviamente, hay compañías grandes que dan muchos empleos, sin duda ninguna, y tienen su espacio. Pero la gran mayoría de los negocios en el condado de Miami-Dade, quizá a nivel nacional, inician en el garaje o en la casa de una persona, quizá con un pedacito de papel, dibujando un plan que tienen, y ese plan se lo vieron en el banco, ¿verdad? Como gobierno, yo creo que uno debe siempre estar aspirando de hacerle lo más fácil posible a esa persona que lleve una idea en papel a una realidad. ¿Pero qué conlleva todas esas cosas? El gobierno tiene una participación, no solamente en las licencias, eso es lo más fácil, pero también vemos, como lo que está pasando en la legalía, asegurarse que depende del negocio, la capacidad de agua, qué va a producir en lo que es desperdicios, si puede la ciudad poder alimentar y ayudar ese tipo de negocio, publicidad, obviamente, las cámaras de comercio toman un papel bien grande, pero siempre reconociendo que ese pequeño negocio mayormente representa el ahorro de un matrimonio, quizá de toda una vida, que están invirtiendo en ese negocio, y yo creo que el gobierno debe, en todo momento, no ser obstáculo a esas personas que quieren montar ese negocio, pero al contrario, eliminar las barreras. A veces vemos que las regulaciones que existen, los permisos que se piden, puede ser un poquito más allá de lo que uno quiere, entiendo que esos permisos y regulaciones están para poder ayudar a proteger el pueblo, ¿verdad?, cuando están haciendo comercio, por lo menos esa es la idea, pero en mi oficina hemos creado, y todos los comisionados hacen esto, un Mom and Pop Grant Program, que básicamente se hace disponible el dinero para esos pequeños negocios, para poder invertir en esos negocios, puede ser una computadora, puede ser un equipaje que le hace falta, un entrenamiento, entrenamiento, o sea, se le da una habilidad a ese dueño de pequeños negocios poder aplicar y se crea unos fondos disponibles precisamente para ayudar a esa persona a crecer su negocio. Eso, ese punto, y aquí quiero preguntarle a Giovanni, como empresario, ¿qué parece ese iniciativo? ¿Cuál sería ese primer obstáculo que tienen todos los empresarios? Bueno, que todo el mundo necesita un poco de plata, o sea, el dinero para empezar el negocio. La gasolina. Ese es lo vital que tiene. Llevo muchos años, pero yo no sabía de ese, o sea, de la ayuda que puede existir. Hay muchísimas ayudas. Está, no solo, independientemente de ellos, ¿no? Pero también hay programas como los de Small Business Administration, hay programas que ayudan al pequeño empresario a poder salir adelante. Hay veces que la persona creen que un comisionado o una persona de político te va a ayudar por la mano, por pasándote la mano. No, tienes que aplicar. Claro. O sea, ellos, ellos formulan o crean ese bienestar para la comunidad, pero el oyente, la persona tiene, el, 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 el empresario, el empresario tiene que llenar sus requisitos, tiene que ir, tiene que aplicar, y entonces vemos que. Tienes que calificar, que es lo más importante. Sí, pero hay veces que la calificación depende, no, no un proceso de que tienes que reunir muchos requerimientos, porque normalmente cuando tú, te lo, te lo digo porque yo soy beneficiado en el año 95, 96, no, miento, por el SBA, que por el Small Business Administration, nosotros pudimos crecer nuestro negocio, pudimos llegar y no hubo tanto obstáculo. Yo me recuerdo que en aquel entonces llenamos una aplicación, lógico, el negocio no puede tener 24 horas de formado, ni nada de eso, tiene que tener una, un cierto tiempo de estar activo, y llenamos la aplicación, una aplicación sencilla, la somete y te llega la respuesta al banco en 24, a lo mejor no en 24 horas, pero sí en una 72 o una semana pone. En el dado caso de esos programas que hay para los pequeños negocios, yo estaba hablando con Trex, Trex Realtor, que la ocasión anterior estaba con nosotros y digo, nosotros aplicamos y nos llegó un cheque de 2,500 dólares, que le puede servir para algo, o sea, que hay personas, hay evidencia que sí se hace, pero el oyente tiene que aplicar, el dueño del negocio tiene que hacer la solicitud para hacerlo, no sé, que hay un periodo, ¿no? Hay un periodo de aplicación. Sí, un periodo, ya cerró, pero vuelve a abrir, si no me equivoco, mi oficina, al pensar el año nuevo, abre las aplicaciones, y lo que tratamos de hacer es repartir al mayor número de personas que aplican, ¿verdad? No le queremos decir que no a nadie, pero también sabiendo que el dinero que se está dando tiene que tener algún impacto. Claro. Entonces, yo lo que trato de lograr es que la ayuda sea para ayudar a ese negocio crecer, y a veces le hace falta un equipo, quizás parte el dinero para un equipo, entonces uno trata de ayudar en ese sentido. Le hace falta un network, un computador, correcto. Esa inyección de capital que de pronto podría ser la clave de que no cierres el negocio. Correcto. Precisamente. Y a veces puede ser un entrenamiento, lo que están buscando es un entrenamiento, un programa que tienen que comprar, o dar dinero a algún tipo de clases que están dando, para dar ese próximo paso. O sea, la idea es eliminar obstáculos y ayudar. Pero creo que el gobierno, como había dicho, creo que hay muchas cosas que el gobierno pudiera hacer, en lo que es el ámbito de las licencias, las inspecciones, las regulaciones, ayudar a ese negocio, poder abrir sus puertas. Yo cuando estaba en Tallahassee, era el presidente de un comité, donde precisamente estábamos estudiando esos temas. Cómo el gobierno puede ser menos obstáculo para ese empresario, para que el empresario pueda empezar su negocio. Y lo que vimos es que a veces esa idea que genera en una servilleta, el obstáculo más grande que tenían esas personas, no era el acceso a dinero, pero era el mismo gobierno, el poder abrir su tienda, todas las regulaciones que se establecían, la persona se frustraba, decía, una rompía. Y dejaba el sueño. Dejaba el sueño, porque eran demasiados obstáculos para poder llevar y abrir sus puertas. Interesante. Bueno, vamos a continuar hablando ahora más adelante con usted, acerca del Censo 2020, que es un tema súper importante para la comunidad. Y le damos nuevamente la bienvenida a Jennifer. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, muy bien, gracias. Bueno, una amiga de la casa, como podríamos decir, de hace, bueno, Giovanni calculó veintitantos de años. Sí. Así que, hemos sabido desde tus inicios, esa pasión que tienes por la educación, por la comunidad. Actualmente eres trabajadora social a nivel clínico. ¿De qué se trata tu trabajo? Bueno, bueno, y te cuento que a mí lo primero que me llamó la atención, de eso que se llama trabajo social, es que uno puede encontrar un trabajador social en un hospital, en una escuela, en una empresa. Los trabajadores sociales ahora pueden buscar trabajo casi en cualquier parte. En mi caso, yo lo que hago es dar psicoterapia. Ya soy licenciada, trabajo con individuos desde los cinco años en adelante, con individuos o familias, lo que necesitas en este caso. Es decir que las personas recurren a tus servicios profesionales desde la edad, puede ser desde cinco años, pero ¿quién te solicita? ¿La familia o es una institución? ¿Cómo es esa parte? Bueno, los referidos llegan a nosotros por parte o del Estado, o de las escuelas, o del Departamento de Justicia Juveniles, o de los padres que piensan que necesitan ayuda para sus hijos. Y has tocado un punto importante, los padres. Sabemos que a nivel de historial, pues, conocemos que los jóvenes que están en este problema de consumo, a veces no piden la ayuda por temor a ser reportados, que les quede ese récord, y no, no piden la ayuda y puede que entren en un abismo donde no podrían salir. ¿Cómo funciona tu labor en este tipo de casos como el récord que le queda a un joven? Bueno, eso es verdad, no solamente para los jóvenes, pero para los padres, que a veces no quieren buscar ayuda profesional por temor a que les salga un récord a sus hijos. Entonces, lo más importante en este caso es que la comunidad sepa que hay problemas ahí afuera, en el condado, sin costo, para las familias que ayuden a los individuos, a los adolescentes, a no tener esos récords criminales. Vamos a decir que a un niño le encuentren con marihuana en la escuela. Bueno, si es la primera vez que esto pasa, lo llevan a un centro de atención, pero se le asigna un trabajador social. Bueno, y ahí buscan qué es lo que necesita para salir de este problema, para que no tenga récords. Entonces, si puede venir al problema de nosotros, lo mando para el problema de nosotros, que es de cuatro meses a cinco meses. Nosotros vamos a sus casas, hacemos terapia individual o con la familia, dependiendo de cuál es el tema del día. y a los cuatro meses, a los seis meses, vemos si ya el individuo está listo para restablecer eso que es su función diaria, entre ir a la escuela, si tiene un hobby después de la escuela, es muy importante que los muchachos tengan hobbies, ayudar a la familia a entender qué es eso que los pone más en riesgo de usar drogas, de probarlo, de caer en una adicción. Claro, porque eso es una recuperación a nivel familiar, no solamente el individuo, porque la familia también se afecta por esa situación que está viviendo. Según tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera para que esa familia se adapte y entienda tu labor? La mejor manera es que estén abiertos para la educación que nosotros damos, los recursos que hay en la comunidad, que a veces piensan ellos que no quieren acudir a eso. Es algo de la cultura hispana también, que los problemas de la casa se resuelven en la casa, no buscando ayuda, no hablándole a un extraño. Que estén abiertos a eso, de que hay gente que sí puede ayudar, profesionales que están para ayudar, no están ahí para el dinero, no están ahí para nada. Si mi comunidad está bien, yo voy a estar bien. Es un punto súper importante y justamente el objetivo de nuestro centro que estamos en proyecto de CFKM Community es ayudar a eso mismo, a prevenir y a darle un apoyo a la familia que Giovanni siempre ha estado dándole mucho hincapié a eso, que hay que tener, todo el núcleo familiar tiene que estar bien para poder superar cualquier obstáculo comisionado que usted piensa acerca de esto. Bueno, primero que nada, una bendición que tenemos estos tipos de recursos y yo vengo a una familia donde ha sido como muchas familias tocadas por este mar de la adicción y veo el impacto que le da a la familia y a veces más devastador en los seres queridos alrededor de esa persona que quieren buscarle ayuda a esa persona y básicamente la adicción convierte al que tiene la adicción en un extraño básicamente porque la adicción es el poder de esa adicción y puede ser muchas cosas, puede ser la droga, algo pornográfico, el cigarro, la adicción puede dominar a una persona donde la habilidad de la persona hasta para pensar libremente se compromete, pero como digo, el impacto a la familia es devastador, devastador y lo he visto en mi familia con seres queridos donde divide muchísimo la familia porque uno en tratar de encontrar solución a veces la actitud es mano fuerte y a veces esa no es la solución, tratar de comprender a la ruta de por qué es este problema, pero es devastador y vemos que el gobierno a veces está invirtiendo mucho dinero, muchos recursos en este ámbito, pero a Dios gracias hay personas y profesionales como Jennifer que se dedican a este tipo de giro. yo no tuviera la paciencia, no sé ese conocimiento honestamente y a Dios gracias, a mis hijos no le ha tocado ningún tipo de adicción, pero como dije, en mi familia lo ha pasado y ese es devastador. Y sobre todo lo que ha dicho usted es importante, el poder enfrentar, que llegar a un problema que es ajeno, que es ajeno porque Jennifer llega a un hogar que no conoce absolutamente a nadie, ni siquiera puede saber la actitud que va a tener esa persona que puedes ayudar y enfrentarse a eso puede crear cierto bloqueo. ¿Cómo has superado de pronto estas situaciones Jennifer durante toda tu labor como trabajadora social? Mucha paciencia y yo tengo mucha paciencia. Pero aparte de eso es seguir educándome. Aquí ofrecen muchos, muchos programas para los profesionales, para seguir esa educación que nunca para para nosotros. Formas, en inglés como se llama, motivational interviewing. Como cuando uno llega a ese bloqueo, bueno, ¿por qué me están bloqueando? ¿Es porque no quieren completar el programa? ¿O qué es la razón detrás de ese bloqueo que tienen ellos? Y tener la paciencia, llamarlos, seguir llamando, intentando. De verdad, porque como lo hemos dicho, todos somos parte de esta comunidad y si esos individuos progresan, nosotros también seguimos progresando. Es muy bonito. Déjame decirte algo. Yo creo que, como dice el comisionado, no solo una familia. Yo creo que hay una cantidad de familias que nos están escuchando, que están atravesando por ese problema y creen que no pueden salir. Y lo que se necesita son personas profesionales que estén dedicadas a eso. La educación es lo primero que te hace cambiar la vida. Hay veces que los muchachos se desvían cuando están en la secundaria, cuando están en el high school, y los amigos o muchas de las responsabilidades creo que es de los padres. O sea, los padres tienen que ver muchísimo en esta situación que le llevan los problemas que tienen ellos del tráfico, del trabajo, se lo transmiten a los muchachos y los muchachos buscan un desahogo y cuando vienen se están involucrando en lo que es la droga. Y hay veces que no quieren involucrar a personas profesionales. Y yo creo que, Jennifer, tú haces tremenda labor. Muchísimas gracias, de verdad. Y aparte de que haces tremenda labor, gracias por venir porque nos ha costado un trabajo grandísimo después de tanto tiempo. Yo la conozco hace muchos años, pero es la primera vez que quiere, o sea, que participa en esto y créeme que es muy importante para la comunidad, para que los jóvenes puedan cambiar porque después de que salen de ese problema, como vivencia, lo creo que salen de ese problema y empiezan a estudiar, a prepararse. Yo creo que el joven ve hacia atrás y ve aquella nube negra que había pasado y que ahora son profesionales y que ahora son personas que están haciendo bien en nuestra comunidad. Así es. Yo tengo una pregunta, Valgénico, porque me interesa muchísimo este tema. Uno, cuando habla de la adicción, siempre está pensando en alcohol, droga. Adicción a la tecnología, que lo estoy viendo ahora con uno de mis hijos, que está apoyado el teléfono el día entero, si no es el iPad, si no es... El YouTube. Aquí tenemos una. Sí, así es. El día entero. Entonces lo que estamos viendo es que socialmente es como le cuesta trabajo y es una guerra. Sí, pero no creo que es solamente de adolescentes. Creo que todos tenemos... Sí, es verdad. No soy yo, no soy yo. Llevamos 45 minutos en tráfico y tenemos un niño atrás que está llorando y gritando. Dale un teléfono. Dale un teléfono, dale un iPad, dale algo. El babysitter. Sí, el babysitter. Sí, ya te cobra. Pero sí, es algo que de verdad hemos visto también porque dejan de hacer las actividades de todo el día. No se quiere bañar, se le olvida comer, hacen pataletas por eso. Entonces, es algo que también se ha visto mucho. Pero es algo que, por ejemplo, yo ando con dos teléfonos, uno de trabajo y otro personal. Es algo que no puedo evitar. me suena el teléfono y lo tengo que revisar ahí mismo. Entonces, es algo como de sociedad que ya hemos aprendido. Que vive entre nosotros desafortunadamente. Y yo creo que se va a poner hasta peor la cosa, ¿verdad? Porque estamos viendo que la tecnología está interviniendo en tantas cosas que hasta, ya yo estoy un poquito mayor, pero el dating scene, todo es manejado por el teléfono y hasta el banco, los pasajes, todo lo está haciendo uno en el teléfono. Entonces, ya esto se convierte en parte de uno y lo más importante que tiene uno, ¿verdad? Uno lee las noticias por ahí, uno revista todo por ahí. Así que por eso hay que mantenerse así en el carro en sintonía como estamos ahora en 1550 AM Cadena Azul. Vámonos a una pausa y continuamos aquí con tantos temas importantes para ti que eres nuestra comunidad.